Muchas gracias a todos, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, compartiendo respecto de open source. Y bueno, lo que les quiero mostrar es un poquito de lo que hacemos en Oracle, de open source. ¿Quién de ustedes conoce SQL? Todos. ¿Quién de ustedes conoce HTML? ¿Y quién de ustedes conoce Markdown? Todos. Ok. Entonces, estamos más o menos en el mismo canal. Lo que les voy a mostrar ahorita se llama QuickSQL. Y QuickSQL es una sintaxis, que es una sintaxis bastante corta. Y podemos hacer la analogía entre HTML y Markdown con QuickSQL y SQL. Entonces, en tanto HTML es muy verbose, es con mucho texto, con muchas tags, etc., etc., Markdown es algo más sencillo, puede leerse por cualquier persona. El objetivo de QuickSQL es ser el Markdown de SQL. Este lenguaje apareció por primera vez en Oracle Apex, para los que conocen Oracle Apex. Y hoy es un proyecto open source. Tenemos un compilador que traduce código QuickSQL a código SQL. Y les voy a dar un pequeño demo de qué significa o cómo se usa, cómo se ve QuickSQL. Aquí tenemos un pequeño editor de texto que está usando la librería que tenemos en GitHub. Y si ustedes pueden ver, a la izquierda tenemos la sintaxis de QuickSQL. Y a la derecha tenemos un montón de código generado, que es SQL. Entonces, si se fijan, escribiendo SQL nosotros hubiéramos tenido que escribir aproximadamente 780 líneas de código. Si escribieramos formateado, digamos. Pero con QuickSQL yo puedo tener una sintaxis súper cortita que me puede generar el SQL que necesito para crear la estructura de mi base de datos. Entonces, quizá algunos de ustedes hayan usado phpMyAdmin o MySQL Workbench, en donde para crear la tabla tienes un wizard, vas llenando el wizard por tabla. Esto es mucho más sencillo. Lo puedes meter en un repositorio de Git. Puedes tú tenerlo versionado, hacer diffing. Es puro texto. Nada más. Entonces, por ejemplo, si yo le digo aquí, insertame nada más 5, genera los datos de ejemplo, me genera los inserts, genera todo lo que necesito, y aparte me dice, mira, te voy a poner un comentario con los settings que me dijiste, para que recuerdes cuál fue el QuickSQL que ejecutaste para generar esto. Y hay más. Además de crear un... Además de crear el SQL, podemos crear diagramas a partir de nuestro QuickSQL. Entonces, si queremos... Si estamos diseñando una nueva aplicación, estamos creando la arquitectura, y viendo, digamos, cómo quedaría nuestra base de datos. Es mucho más fácil hacerlo en texto y verlo en un diagrama, que hacer el diagrama y luego exportarlo a texto. Porque es muy doloroso hacer eso. Todo esto es open source. Es una librería de Node.js, que también funciona en el browser. Es isomórfico, JavaScript isomórfico, para los que conocen el término. El repositorio está disponible para todos. Pueden hacer PRs. Nosotros, yo personalmente y otro de mis compañeros de equipo, estamos monitoreando los issues, los PRs y demás. En este momento únicamente soportamos la generación de DDL. Y es una sintaxis ANSI. Entonces, lo pueden usar tanto para Oracle, como para MySQL, como para... A lo mejor cambia un poquito la sintaxis en algunas cosas, pero, digo, siempre pueden crear un issue aquí y decirnos, esto no funciona. Les dejo por aquí un QR para el repositorio. Si quieren tomarle foto. Y también les voy a dejar mi correo. Cualquier duda que tengan al respecto de cómo... Si quieren entrar a Oracle, si quieren mandarme una duda de algo de open source, estoy a sus órdenes. Y, bueno, ahora vamos con el swag. Ya que sabemos todo esto, ¿quién me dice qué es QuickSQL? Gracias. Gracias. A SQL, no tan así. En el caso de TypeScript, por ejemplo, TypeScript es un superset de JavaScript. En el caso de QuickSQL, QuickSQL es un subset de SQL. Una pregunta también. Sí. Bueno, ahorita viste que, ahorita nos trataba de que, en el programa de la base de datos, ¿la misma de estas operaciones? Sí. Porque, ¿qué ventas de utilizar el T5? ¿Qué se puede concluir? ¿Qué se puede hacer? Claro, claro. De hecho, por aquí debo tener un ejemplo. Digamos este. Y aquí me crea el diagrama relacional. Entonces, si quieren modelar algo, es una herramienta muy, muy poderosa para ayudarles a, más que nada, hacer brainstorming, a que ustedes puedan decir, ok, bueno, estoy pensando en esto, estoy pensando en aquello, ¿cómo se ve en un diagrama ERD? Alan. Sí, la valida, te da errores, te dice dónde fue el error. No tengo un ejemplo de un… Ah, True Story. Ahí está el primer issue que podemos lograr. Bueno, ¿quién me dice qué es un índice en SQL? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? ¿Quién me dice que es un trigger? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? Y por último, ¿quién me dice qué es PLSQL? Muchas gracias a todos. Espero que haya sido informativo, espero que haya sido divertido. Les deseo un excelente día. Siganla pasando bonito. Y vamos a ser open source. Gracias.